Damos todo lo que vivimos detrás de un micro, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que alguna vez soñaste. Cuando la vida te derriba, trata de aterrizar sobre tu espalda, porque si puedes mirar hacia arriba, puedes levantarte y olvidar lo malo de la vida. César me asustará en mi vida. Ja, ja, ya tengo unos poderes raros, conmigo nadie lo va a tratar. Marchales, vatos, los voy a hacer que me respeten. Yo, yo cuando quiero invoco a mi creador. Entre él y yo, la rifamos, nunca hemos parado. Satanás me ha creado, soy su primer discípulo desconocido. Para ustedes soy un maldito prohibido. Intocablemente soy realmente el más pinche satánico, el más catipo. Neuronas quemo todo el tiempo. Mota estoy fumando todo el rato con mi flota. Con mi lápiz yo los mato. Lecciones le doy a sus profesores todo el rato. Chale, qué pedo, si ven cómo lo estoy haciendo. Y como quiera, a estos los voy a estar desapareciendo. Bien, bien, si lo ven. A mí sí me vale queso. Chale, busco por donde quiera dinero. Soy una rata fina. Si ven cómo lo hago en su esquina. El veneno es lo que más, más reviento. A mí nadie me mata. Nadie me hace para un lado. No más me alteran. Yo sí salgo con mi rima fría. Y los, los desmadro cuando quiero. ¿Me dan más cuerda? Chale, yo sí los cuelgo de mis hilos todo el tiempo. Pinches chevitas nevas. Qué pedo, saben que el enemigo yo le doy pa'l suelo. Chale, sí, veneno que me han convertido enloquecidos. Están quedando más, más pinches. Putitos simón a huevo. Quieren ser como yo, pero ya saben que yo soy el patrón. Me paso de lanza cuando quiero. Llego, los arrumbo, los arrebaso. Son muchas las armas que yo tengo para, para, dafackear. Inteligentemente a todos los duermo siempre. Toda la semana mis frases más estallan. Chale, soy el número uno. Aquí con mi rima matón. A todos, todos se espantan. Pinches codorras. Ahora, ahora, nadie me para. Me la fleto, me arremango por donde quiera. Me reporto bien chingón, que tranza. Radios con alerta por donde sea. Chale, qué pedo, rafagueo con mi hocico. Bien intrincadito, escrituras tengo en mi cerebro. Soy bien sangriento todo el tiempo. En mis décadas un chingo de dinero tenemos. Estamos respetos todo el año. Generamos bien perrones, somos los soldados. HP, loco, por donde quiera. Listos al mando, con todos, con todos. Estamos firmes, seguimos aquí en la H. Somos los HP Finest. Qué pedo, with the baddest. Con nosotros nadie se compara. Bien pinche loco, me la paso toda la semana. Más estallan mis palabras en tu pinche chompeta. Sabes que te arrebaso y te la mocho de volada en tu banqueta. Quedarás. Chale, qué pedo, ya sabes que ahí yo voy a estar. Soy una rata fina. Soy el veneno que yo despliego en todo tu pueblo. Ya sabes que me están escuchando. Se me acaba la pinche música. Apenas.